Tengo que decirte que te amo porque si no te lo digo Se me va a ocultar la luna y ya nos quedarán testigos De que tengo la intención de regalarte un par de hijos Tengo un par de sueños que me traje desde niño hasta esta parte Encontrarme con tus ojos, que me mires abrazarte Y sentarme a ver que Dios por fin me permitió besarte Tengo que decirte que te amo porque si no te lo digo Se me va a ocultar la luna y ya nos quedarán testigos De que tengo la intención de regalarte un par de hijos Tengo un par de sueños que me traje desde niño hasta esta parte Encontrarme con tus ojos, que me mires abrazarte Y sentarme a ver que Dios por fin me permitió besarte Tengo tu amor colgado en mi corazón Orando por una ilusión pa' que te enamore de mí Tengo mi amor colgado en tu corazón Llenándome el alma de ti para repugiarme en tu amor Tengo el amor metido y en todos mis sentidos Tengo una casa blanca y para que andes descalza Tengo el alma embargada por cada vez que pasa Tengo el alma contenta solo con tu mirada Tengo tu amor colgado en mi corazón Tengo tu amor colgado en tu corazón Llenándome el alma de ti para repugiarme en tu amor Desde que llegas te vuelvo Tengo el al centro de mi alma mariposa Alejando la tristeza con tu boca color rosa Dramatizando mi sueño ya estás en mi vida loca Y tengo tu amor colgado en mi corazón Orando por una ilusión pa' que te enamores de mí Tengo mi amor colgado en tu corazón Llenándome el alma de ti para repugiarme en tu amor Tengo el amor metido y en todos mis sentidos Tengo una casa blanca y para que andes descalza Tengo el alma embargada por cada vez que pasa Tengo el alma contenta y solo con tu mirada Tengo tu amor colgado en tu corazón Tengo tu amor colgado en mi corazón Llenándome el alma de ti para repugiarme en tu amor Tengo tu amor el alma de ti para repugiarme en tu corazón Gracias por ver el video.